La cantidad de lluvia del año pasado y las lluvias esporádicas actuales ha ocasionado que el rendimiento sea mixto, por lo que la zafra azucarera tendrá menor producción que la del año pasado, dijo Mario Amador, presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar. Los rendimientos industriales también están mixtos, no se han estabilizado producto de la cantidad de lluvia que tuvimos el año pasado y esos aguaceros que caen de vez en cuando y que afectan el comportamiento de las cañas, pues ayer todavía en algunos sectores de Managua estaba lloviendo y estos frentes fríos y todas estas cosas producen variaciones que afectan los rendimientos de las cañas, pues las cañas tienen que estresarse y tienen que dejar de recibir agua para acumular azúcar y eso ha estado un poquito variable, pues entonces estamos con rendimientos mixtos. Creemos que vamos a tener una zafra parecida a la de hace dos años, es decir, no como la del año pasado que fue una zafra récord, sino como la zafra de hace dos años, fue una zafra normal, dentro de lo que se podría considerar normal, pues con un rendimiento industrial de 210 libras más o menos por tonelada de caña, rendimientos agrícolas tal vez un poco menores que los de hace dos años, porque con tanta agua la caña produce un poco, sobre todo no tanta la cantidad de agua, sino menos hora sol. Cuando fueron lluvias en el día, se pone más opaco el cielo, entonces hay menos posibilidad de que la planta tenga una buena fotosíntesis y que tenga un desarrollo pleno en su trampa de crecimiento. Amador dijo que el mercado internacional se mantiene. Los mercados han estado con una tendencia de estabilización, hace unos cuatro años teníamos precios de 12 dólares el quintal, desde hace unos tres años los precios empezaron a subir y llegaron hasta los 19, 20 dólares. Hoy en este momento el mercado está a 19, 89, el mercado con 30 de marzo, azúcares que ya se vendieron y que probablemente ya salieron, porque tiene que estar en Estados Unidos antes del primero de marzo. Pero estamos más o menos con un mercado estable, producto en gran parte de una mayor demanda de azúcar en países como la India, que están produciendo cada vez más alcohol a partir de azúcares para su flota vehicular. Y una menor producción en algunos países, por ejemplo Europa, está con menor producción porque los inviertos han sido muy fuertes, entonces el clima no ha sido muy favorable para ellos. Continuamos con los mismos mercados, normalmente los mercados más importantes, el mercado de Estados Unidos, el mercado de Corea se ha convertido en el segundo mercado más importante, tal vez no el mercado más importante en valores, pero ha sido un mercado de volúmenes muy fuerte. Se estima que en esta zafra azucarera se han generado alrededor de unos 180 mil empleos, tanto directos e indirectos. Noticias 12, Darlen Tellez.